Ah, pero Pokémon, ahí me hicieron, ¿verdad? Sí, pero Niaru quitó lo de que se expandiera el fuego. No. Ahí tenete. Eh, ¿y qué? TNT, sí, hay. Buenas las tengan, y si es así y te gusta darle like, suscríbete y activa la campanita para más videos, hago directos en Twitch, tv-diagonal y caros-gm, link en la descripción. Creo que con eso está bien ya. Construyo, ¿qué es eso? Construyo aquí la, como con una casita pequeña, me da todas mis cosas, cofres y empiezo a plantar todas las cosas acá afuera. ¿Sabes qué pasa también? Que cerca de los pueblos no hay tantos Pokémones. Entonces es más fácil no tener que luchar con ellos. Eso sí. Uh, una bola de slime, me la llevo. ¿Quién soltó la bola de slime? Grimel. El Grimel, vale, para saber quién es, quién es madre, para eso. Y estas cajas. What? Son cofres, básicamente. ¿Son cofres? Ah. Uh. ¿Y se pueden romper y lo llevas? Sí. También se pueden hacer mochilas. Ah, sí, es cierto que me tiran el modo de mochilas, ¿no? Sí. Esta mochila se puede llevar agua y lava y tiene hasta una mesa que la que te ven cubrida. Y puedes llevar dos herramientas y te la puedes poner en el alfaldo a quitar algo. Después la pides a los que yo tenga uno. Les ocupo una sleeping bag que ya me la dieron, con fron de problema, el oro tampoco de problema, los cueros, ¿quién suelta cueros? Ah, ¿con cuatro cueros de conejo? Yo, yo te puedo dar cuero, pero no tengo cuero extra en la casa. Sí, y backpack tank. O sea, yo robé cristal. Uy, ocupo yo el desierto por arena. ¿Qué se lo dejar? Ahí te puedo traer arena. Ay, qué problema. Hay un montón de materiales de eso en la casa, el cuero, apretado por la mochila, creo que no se utilizan por más nada. Hay un montón de bucumones que se soltan en el cuero. Entonces, cristales, ¿cuero qué más? Para los tanques. En la mochila. A ver, para mochila era. Cuatro de cuero. Uno de oro que he solto los sacos abajo en la mina. Un cofre que te lo hago. La cama, pues ahí lo hago. Podemos ocupar el cuero. Y el vidrio. Y ya. Y para hacer un horno, ¿cómo es? ¿El horno? Sí. Es piedra, como si fuese un cofre, pero con piedra. Vamos. Bueno. Ecy. 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 Y ya no. Ya no. Y ya. Y ya no. aunque se hace con hierro valen el problema aunque aquí se hay un que mecánico te recomiendo que las plantas para que tengas así yo tengo que hacer eso también ostras algo será que arriba y si aquí arriba las me que tal buenos días qué tal que cuentas que te vas a dar me dice ya me regañó hasta mi hermanito ya todos nos están mandando a dormir no nos dejan disfrutar bueno literal si debiéramos dormir qué tal cómo estás muy buenos días bueno la despertada imagina tomas de tierra ah pues puedo ser vale ya ya sé dónde va a ser mi casa va a ser la carrera una plataforma larga acá en que consola la casa ya y la zona de acá abajo lo uso para plantación perfecto ya ya tenga me dile y todo eso lo tomando para abajo ando desayunando ya casi me voy al trabajo a por visito por visito y unas cuantas horas a mí me toca trabajar y aquí estoy volviendo que jugando pero quería quería por lo menos dejé preparada esta zona ya no para el otro día terminar lo falcante que es levantar la casa poner las cosas y y pero con los con las palas no dura nada no 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 va a gastar palas de hierro mejor mejor pongo porque tampoco de piedra toda la piedra las palas de piedra chingues son más baratas ahí está ahora mejor fortuna o eficiencia como era mejor fortuna o eficiencia fortuna es para que las cosas te sueltan más cositas por ejemplo si quieres fortuna o eficiencia por fortuna es para eso para picas diamantes va a salir más puede salir más la eficiencia nomás es para picar más rápido entonces en poca palabra diría que fortuna es mejor por si todo eso de crianza no encontraste eso como usted pero es mejor ahí está para carácter será que son de ver qué es eso de crianza es para si pones dos pokemones del mismo tipo pero diferente es eso puede crear y no ser un huevo o si tienes un hito ya con ese hito puedes usarlo desde la fase de fiesta jugando con todos los pokémones y vas a crear un hermanito básicamente creas una zona de amor porque en pocas palabras una zona de amor para que salga un huevo más rápido le ponen bloques de fuego según también también para comer señaló para poner el ambiente es pokémon es que les pones unas vueltas y de las para que chingados sirven la crianza pues si eres muy tic y miki de que te gusta sacar chines o que salgan perfectos en news o compartir genes entre los pokémones para tener buenas estadísticas pues para eso sirve y me deja de joder mira como me está empujando desgraciado si a mí no me hagan en paz es que te quiera creer está segurísimo que te quiere decir pero estoy así no me deja así no me soltaba el polio el polio parece a huevo crea agua crea pero contra mí hasta que suelte el inventario me atacó y un perro de gracia y el cristal uno de hierro uno de oro ojito un pico lo guardo me guardo también este sí sí pero qué tal si alguien pasa y dice nadie nadie te va a robar aquí los traumas el trauma aquí está smith nalu niaru oscar y yo oscar a lo mucho robarte para joderte pero no creo vale entonces puedo sentirme tranquilo sí aunque para lo más importante que no quieres que te toquen si está el cofre este especial que puedes ver en cualquier centro está este que le pones el contenido y ya aparecen todos los cofres iguales el lente con esto ponemos un poquito más de arena me llevo este hierro vamos a crucear de una vez tengo un lobre tengo un cofre maderita 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 que tengo madera hay carlos lo de listo de oro véndelo no va a subir el precio como que es lo que te dije es lo primero que tengo compras véndelo no no es como que vaya a subir el precio el nubia de ese que vendo lo primero ah el nubia de ese ah no es para otra cosa no solo es para vender como en los juegos pokemon te lo encuentras y a vender yo guardándomelo porque dije ha de servir para algo vale lo va a vender entonces no venderlo vendeslo en la tienda para comprar poción y eso todo vale 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 ok ocupo dos tanques entonces en H 1 2 1 2 1 2 tanques tengo cuero cofre la cama y ok listo 1 1 cuero en las esquinas cofre en el medio cama abajo y oro arriba ravelers backpack aquí está ee 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 es que puedo meter agua no uuuh aquí voy a guardar todas las cositas estas jajaja me sirve me sirve el espacio de los cuadritos así más oscuros es para la para la cárcel vale vale me sirve algo más aquí que pueda guardar ahí que van será la comida vale de momento creo que hasta aquí le iré dejando nuevo esta espada también ataque especial uuuh ya otro día sigo avanzando ok pues voy a construir aquí arriba la casita pero para ello voy a ocupar el porto madera una porto madera construido todo esto abajo creo mi zona de plantación de esos bonguris me va a tocar también craftear el yunque especial más el otro horno para hacerlo automático y plantar para panes y hay por los popones que quiero pero eso hace por otro día que de momento siento que no estoy tan mal ahorita bueno si tengo popones todos muertos pero lo riego otro día no pasa nada ni que les fuese a pasar nada así me sirvió terminar de arreglar esto sin que me tuviesen agrediendo cada rato se reviven y me lo matan ya mejor que se queden muertos ya al rato lo revivo que esta zona es un poquito molesto por la tierra que no no se extiende no sé si afecta en algo de que a un lado esté la tierra muerta y por eso no crece pero no debería a otro evento que había dicho ni algo es que tiene pensado que en algún momento nos puede decir que construyamos una casa basados en x tipo de pokemon igual que un premio y eso sí, niaru, que tenemos pensado en muchos eventos y cositas una casa sí una casa, un templo, lo sabes una casa no, por qué no voy a intentarlo, nunca he hecho un pixel bueno, dice que pixela porque no se puede llamar si, se escucha, bueno me da ganas de tomar este error también pero ah, pues lo puedo quemar, ahí me llero, ¿verdad? Sí, pero Niaru quitó lo de que se expandiera el fuego No Ahí tenete Eh, ¿y qué? TNT Uy, sí hay Ah, pero no hay creeper Ay, la pobreza acá con los creepers Espérate, espérate, no ¿Se puede sacar otra forma, no? Pokémones, pero no recuerdo igual Estoy segurísimo Los que Exploten También hay Pokémones que dan madera Raneando maldades Es que me da huevo tumbar todo este árbol O sea, puedo tumbarlo manualmente, pero La forma más fácil de tumbarlo era Quemarlo Y ya Pero Pero pues bueno Ya que Este árbol me estorba ¿Eh? Corta ¿Eh? Corta el árbol normalmente Pues es que me gusta tener mucho espacio para mí Abarco demasiado espacio Entonces, pues Cada vez Digo Ah, cuando es suficiente Pero luego lo veo y dije No, está muy pequeño Más grande Y termino y le echo un ojo Y dije Ah, está bien Y luego al rato Digo, no, no Falta más espacio Y así estoy No para Pero ya tengo que ponerme Tengo que pensar que esto no es tanto micro Si el punto es jugar Al Pokémon Ah, ya me agredieron Te juntaron Te juntaron dos vicios terribles Tengo muchos vicios encima El Genshin Que bueno El Genshin nomás hago lo diario Por lo bueno El Tower of Fantasy Que lo estoy jugando Pero off Off stream Ya voy a Nivel casi 50 Este Que más El Micrar Y tantas otras cosas Que tengo pendientes Porque las Las estoy subiendo a YouTube Tengo un cagadero de videos Ahí nomás Arrumbados Sin editar Y sin nada Y lo que estoy haciendo ahorita Ah, ya me mataron Ah, no lo maté Con dos de vida Ah, bueno Entonces Tengo muchas cositas que hacer Pero Hago lo posible Para dedicar un poquito de todo Eh, no, 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 no Perro, no Vete para allá Vete para allá Ya te vengas Ni vengas Ni vengas, men Ni vengas Ni vengas Estás viendo que apenas Acabo de matar ese Y ahora vienes tú Allá quédate Pero bueno Eso Y los juegos De Nintendo Switch Que acabo de Bueno Que 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 compré Tengo el Splatoon Que quiero jugarlo Y también quiero Traer el Xenoblader Que fue Es un juegazo Ese Muy buena historia Tengo muchas cosas Que quiero hacer Y poco tiempo Para hacer La otra es Hacer que me corran Pero Si me corren ¿Cómo voy a comprar mis vicios? ¿Quién me va a comprar mis vicios? Nadie Es que yo solito Bueno Voy a dejar esta zona Ya está lista Esta zona Para construir Y a otro día Me dedico A terminar todo eso Y a buscar Los pokémones Que quiero Y a darle la madre A los gimnasios Con esa zona De leveo Que puso Nearu No creo que Batalle mucho Creo Espero Tremendo Lícaros ¿Eh? Tremendo La cancha de planes Y cosas que tienes Yo tengo tantas cosas Que quiero hacer Pero no se puede Tengo poco tiempo Yo estaba vicio De tour Hasta que ahora Llegó la serie Esta de época Como que Fuera tour Ya no quiero Hacen ellos diarios Me vale pito Que me des un deseo diario A la verga Todo lo demás Hola A la verga Tu gacha Ven acá Los voy a atrapar Todos Esperemos que Esto dure Un buen ratito Vale Si Grimer Ya sabía Que más agredí Ya te estaba viendo Y luego El otro está haciendo Fila ahí También para atacarme Por si no me ganas Ya lo estoy viendo Toma perro Ya mátame Ándale Ah falló No puede ser ¿Eh? ¿Icarus? ¿En serio? Me da culpa Porque si te hubiese acercado Un poco más Al pueblo No estuvieras pasando Tanto trabajo Pues de hecho Estoy cerca No te lo dejo Del pueblo El programa Es que me da Wee para allá Y encima No acabas de poner Tu cosa De esa Para vivir Pokémon No te da No Porque quiero Construir la casa Primero Para saber Dónde lo voy a poner Porque si no Se destruye ¿No? Y la acabo De ganar Con dos de vida No me lo puedo creer ¿Icarus? Viviendo al extremo Viviendo la vida Al extremo Así es Después Después de lo que Han vivido Esos Pokémon Están construyendo Esa casa ¿Eh? Los gimnasios Son nada Para ellos Con lo que estoy Viviendo aquí Ajá Espero que en el gimnasio Esto sea nada Ya 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 debo parar Si yo estoy construyendo Aquí Dije que ya me va a ir Y aquí estoy todavía Este Ah mira El rancho Se hace Con un PC Que estoy segura De que Niaru Va a robar Cualquiera De los centros Pokémon ¿Qué tal es? Una maceta Que se hace Con ladrillo Que se hace Con arcilla Hay un patado De la arcilla Ok ok Ya se cual Ya se cual Y un pistón Que también se hace Bastante fácil No está difícil Entonces Y la PC De Pokémon Se hace Con una lámpara Redstone Cristal Y platas De aluminio Que las platas De aluminio Las dan Algunos Pokémon Si eso es lo bueno Igual ya tengo La mina artificial Ya no más Cuestión también De irme a minar Un ratito Y encontrar las cosas Ah Lack 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 Bueno creo que es Sinónimo De que el juego Me está diciendo Ya la rete perro ¿Es eso o me bugué? Que también puede ser No creo que es Lack ¿Tú no tienes Lack? O sea De paso Tremendo Hay bastantes muebles Con lo que estoy viendo Aunque si me hubiera Hubiera Hay muchísimos muebles Para decorar Para decorar la casa Sí Pero No Me ha hecho una vuelta En una aldea Por ahí Y si se aparecen cosas Pues yo no fui De hecho Hay Se me olvidó Espérame Ah Hay lavadoras En las casas Algunas personas Tienen lavadoras Sí También vi Vi refrigeraciones Y ventiladores Así que Yo no sé Pero Si desaparecen Yo no fui No 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 Me aparecieron Ahí Mágicamente En mi casa Bueno Creo que Yo me iré Yendo a dormir Porque ya son Las Ay Huelas de las 6 No voy a dormir nada Puedo dormir 5 horas No puede ser No 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 No